¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Está preocupado! ¡Quién se está preocupado! ¡Vamos! 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 Nos vamos quedando listos para escuchar el himno nacional de Argentina. ¡Con la mano arriba! Cuando despiertan mis ojos y veo... Contigo Perú. Me he emocionado, doy gracias al cielo. Por darme la vida contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos. ¡Perú! Pues todos estamos contigo Perú. Sobre tu pez arriba tus colores y hasta mis amores. Contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos. Y así truparemos contigo Perú. ¡Esto es! Unidos! Unidos! Journal miguel! Unidos! De Zehnall! Unidos! ¡C ج инт ballistic! Unidos! Unidos! Por... Unidos el norte y el centro y el sur. ¡Azumar! ¡Perdados! ¡En Buenos Aires! ¡Que somos hermanos! ¡Perú! ¡Que sea la victoria de hoy! ¡Nuestra gratitud! ¡Vamos! ¡Holemos así! ¡Todos abrazados! Se abrazan los futbolistas peruanos. ¡No te abazamos ahí con nosotros! ¡Que composta como puede! A ver todos. ¡Preparados! ¡Tu luz! ¡Tu luz! ¡Tu luz! ¡No! ¡Que espantemos al gozo del rey! ¡Que la patria le dé mal de vos!